Es muy importante para nosotros que usted se mantenga informado. Por eso hoy le recordamos los cuidados vitales para este tiempo de pandemia. Colombia lleva dos meses desde que se levantó el aislamiento obligatorio. Los aeropuertos y la economía volvieron a su ciclo común. Sin embargo, las recomendaciones no se pueden ignorar y un claro ejemplo fue Europa, donde la gran mayoría de países no mantuvieron la bioseguridad requerida para evitar nuevos brotes. Por eso lo más importante, y que no se debe olvidar, es que si está en sus posibilidades, se siga quedando en casa y solo salga actividades esenciales como el cuidado de la salud. Esto ayudará a evitar que el número de contagios aumente de nuevo. En Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, se han seguido las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, y por tanto no ha dado inicio a sus actividades cotidianas en sus instalaciones, guardando la salud de sus miembros. Pero sus actividades siguen en la virtualidad. Solo se iniciarán presencialmente cuando haya un completo control y protocolos puntuales para los servicios de culto dados por el Ministerio de Salud. Para seguir aportando a la seguridad de las personas, la Alianza Médica Cristiana de Casa Roca continúa con recomendaciones y mucho más ahora que no existe una prohibición estatal para salir aun cuando no se tiene una vacuna para el virus. Se coordinó con los diferentes ministerios a nivel nacional, de tal forma que cada pastor tenga una serie de voluntarios que van a estar y han estado y van a seguir llamando a personas de nuestra Iglesia que tengan algún tema relacionado con la comorbilidad o con antecedentes médicos importantes con respecto al COVID-19. A través del correo electrónico COVID-19 arroba casarroca.org estamos dispuestos para asesorar, para responder preguntas que las personas tengan con respecto a lo que puedan estar viviendo o presentando desde el punto de vista de salud. El objetivo es estar cerca de las personas, de que a medida que estemos llamando, las personas se sientan acompañadas y la idea también es que si hay algún tipo de necesidad, pues a través de la familia o la misma red que tiene la Iglesia pueda apoyar a estas personas. Por eso, esté atento a las siguientes recomendaciones. Guarde al menos un metro de distancia entre usted y otras personas. Convierta el uso de la mascarilla o tapabocas en una parte normal de su interacción con otras personas. Evite las tres C, espacios cerrados, congestionados o que requieran contactos cercanos. No olvide las normas básicas de la buena higiene que hemos recordado en varias ocasiones. Lávese periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Luego, tire inmediatamente el pañuelo en una papelera con tapa y lávese las manos. Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. En la oficina o en casa, desinfecte su computador diariamente de ser posible. Así estará más tranquilo y seguro a la hora de trabajar. Cuando decida salir al parque, bien sea a caminar o a jugar con sus hijos, elija uno que esté cerca de su casa para evitar utilizar el transporte público y exponerse al COVID-19. Si queremos que Colombia salga de esta pandemia, debemos contribuir todos. La vida cotidiana que conocíamos no volverá por un tiempo y debemos adaptarnos. Juntos podemos combatir el COVID-19.